Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, el artículo cuarto de nuestro texto fundamental establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado debe garantizar el respeto a ese derecho. En esta disposición encontramos datos de especial relevancia por medio de los cuales la sociedad puede alcanzar una mayor satisfacción de sus necesidades, si consideramos además que por medio ambiente se entiende todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida. En México se cuentan con registros de destacados educadores que desde la década de los años 40 propusieron poner en marcha programas de educación dirigidos a la conservación de los recursos naturales, en especial forestales. El más conspicuo representante de estos pioneros es Enrique Beltrán Castillo, en 1946, quien recomendaba la inclusión de conceptos básicos de la conservación en todas y cada una de las materias que integraban el currículo de los niveles de educación primaria y secundaria. Estos planteamientos son absolutamente anticipatorios de propuestas surgidas 30 años después. La educación ambiental en México todavía no le rinde el justo homenaje y reconocimiento que se merece, sin embargo. En lo particular, como representantes de las y los mexicanos, estamos obligados a cumplir con el mandato del artículo 4º de la Constitución y sobre todo a hacer que se cumpla y de ahí la importancia de crear disposiciones jurídicas que protejan el derecho de todas y todos los mexicanos a desarrollarse en un ambiente sano. Pero además, es necesario que también se diseñen nuevos mecanismos que permitan a la sociedad concientizarse respecto al cuidado del medio ambiente y de la importancia que éste tiene en su vida diaria. Es por todo lo anterior que consideramos oportuna la aprobación del dictamen que reforma el artículo 3º de nuestra Carta Magna y que ahora se somete a nuestra consideración, en el cual el Estado, a través de sus planes educativos, deberá fomentar en cada persona el cuidado del medio ambiente, el cual comprende aspectos tales como seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y relaciones entre ellos. Ello, por supuesto, va a coadyuvar, como se ha señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que se motive a las personas, a que desde nuestra niñez se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, así como a que promuevan el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales. En el momento actual, cuando lo ambiental ha vuelto a ser postergado en el nuevo esquema de prioridades mundiales de lucha contra el terrorismo y frente a una ya conocida actitud de resignación donde se dice que ya no hay nada más que hacer por el ambiente, están surgiendo propuestas que pueden ofrecer mejores posibilidades para la educación en general y para la educación ambiental en particular. Como quiera, se requiere desarrollar estrategias dirigidas a fortalecer algunas áreas, una de las cuales es la de la investigación, ya que las tendencias que se observan aportan líneas generales de trabajo, pero la especificidad dependerá del conocimiento que seamos capaces de construir de acuerdo a nuestras propias realidades. En México, pese a las severas limitaciones del momento actual, la investigación ambiental ha venido creciendo y se puede presumir un ritmo más acelerado, con la puesta en marcha del Fondo Sectorial para la Investigación Ambiental a cargo del Instituto Nacional de Ecología y el CONACYT, el cual contempla recursos para proyectos de investigación en educación ambiental. La educación ambiental tiene mucho que aportar en el proceso de constitución de nuevas identidades sociales para responder a los desafíos del difícil presente que ya vivimos. Porque en el proceso de constitución de este nuevo campo pedagógico, cada vez están quedando más lejos las propuestas originales de una educación ambiental acoplada con el naturalismo, el conservacionismo y las demás formas asociadas con un punto de vista que enfatiza la preservación del medio natural, pero sin considerar las necesidades y expectativas del cambio social de los grupos humanos que habitan estos espacios naturales. Los temas principales gravitan alrededor de la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas de producción y consumo y la calidad de vida. Temas que contienen un fuerte componente de conservación del ambiente, pero enmarcado en las dimensiones sociales y económicas, que dan forma al actual escenario internacional. Ello contribuirá a definir un nuevo perfil para los procesos educativos que acompañarán las nuevas políticas ambientales y del desarrollo sustentable, por supuesto. Por todo lo anterior, votaremos a favor de la aprobación de este dictamen y además porque para Acción Nacional es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar una vida plena, tanto como la deben tener las generaciones que les precedan. Muchas gracias, diputado presidente.